La noche de navidad La luna dirigirá el camino de alegría La dicha y felicidad que existirá en este día La noche buena será nuestra esperanza divina Sin pentinas, gorritos y velas Cantando a la noche buena Puñelos, ponches y atoles Estaremos en esa dervena La noche de navidad Cantemos todos alegres Quiero un ser de prosperidad Esperando a que se llegue La hora en que ha de llegar El niño Jesús de Oriente La luna dirigirá el camino de alegría La dicha y felicidad que existirá en este día La noche buena será nuestra esperanza divina Serpentinas, gorritos y velas Cantando a la noche buena Puñelos, ponches y atoles Estaremos en esa dervena La noche buena será nuestra esperanza divina